¿Qué tal compañeras, amigos, televidentes? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos exactamente en el sur de la capital, en el sector de la Argelia, pues porque aquí los moradores de este sector y de la institución educativa que ustedes bien mencionaban denuncian hechos delictivos en los alrededores de este plantel educativo y es por eso que se han comunicado con nosotros a través de nuestras líneas de contacto para escuchar la denuncia que ellos tienen. Por acá estamos con Jenny, quien es una de las madres de familia, también vive algo cerca de este sector y que nos va a contar los detalles de qué es lo que está sucediendo acá. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Pero lo que nosotros queremos dar a conocer es de los casos de inseguridad que se están presentando alrededor de la institución. Ya han habido varios robos, varias quejas de los padres de familia que se movilizan alrededor, en especial lo que es la avenida de acá abajo de Simón Bolívar, en el puente peatonal, en el cruce del puente peatonal, siempre están entre dos, tres personas antisociales. El uno está informando que ya alguien se dirige y el otro ya procede a atracarle. También hay amenazas de parte de estos antisociales. ¿A qué hora se están reportando esto? ¿Quizás es a esta hora que vienen a dejar a los niños a la escuela o a lo que lo retiran o a todo ahora? Son varias horas. Son varias horas. Más se han presentado es a la hora de la salida, que son entre el mediodía, de 12 a 1 y media. Así que van y vienen, no solo de esta institución, sino también de la ludoteca y varios padres de familias más que se movilizan por este sector. Incluso hay padres de familia que denuncian que en las paradas de buses también están robando y también dentro de los buses. Sí, por eso le digo, es prácticamente a la hora de las salidas de las instituciones. Porque como a esa hora vienen los padres de familia, salen también a traerles, entonces a esa hora es lo que están pendientes en las paradas de los buses para en el momento que uno se baja del bus proceder a robarle alguna, a hacerle alguna cosa. Incluso hasta en la noche también se han presentado este tipo de casos. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá vamos a conversar con el elemento de la Policía Nacional, quien es justamente el jefe del circuito de la Argelia, para contarnos un poco qué es lo que está haciendo o cuál es el trabajo que realiza la Policía Nacional para de alguna manera contrarrestar estos hechos delictivos que denuncian los padres de familia y los moradores de este sector. Sí, efectivamente, buenos días. Soy el subteniente Carlos de Atiencia, jefe del circuito de la Argelia. Nosotros realizamos el patrullaje preventivo, servicio de las amanecidas. De igual manera el personal motorizado está cubriendo lo que son las paradas seguras, las escuelas seguras, desde las 5 horas 30. Es nuestra estrategia para poder combatir, de igual manera con horarios rotativos y no repetitivos, ya que existen delincuentes que ya tienen conocimiento de qué horas del horario y de nosotros. Por tal razón nosotros siempre modificamos el servicio. Estamos en las paradas, dentro de los buses, sobre los puentes peatonales, incluso en lugares donde no nos ven para poder actuar más eficiente. Teniente, ¿los tienen identificados? Porque denuncian los padres que no es la primera vez, ¿no? Sí, los tenemos identificados. Nosotros verificamos antecedentes, realizamos los registros correspondientes y de tal forma nosotros llevamos un historial. ¿Cuándo veremos acciones de cuándo ya hayan capturado a estos sujetos? Nosotros tenemos resultados día a día. Efectivamente no son televisados, pero sí estamos nosotros trabajando dentro de todo el distrito de la de Alfaro. Perfecto, muchísimas gracias. Y no solo ese es el problema que tienen los moradores de este sector, sino que también temas de comunidad. Y es que en el puente peatonal, van a ver ustedes en imágenes, en este momento en el puente peatonal, que cruza la avenida Simón Bolívar, bastante importante para que los chicos lleguen hasta la institución educativa y cruzan de un lado a otro, presenta huecos, como ven en las imágenes. Y eso nos lo va a contar el vecino. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, aquí tenemos dos unidades educativas, como ustedes saben, la Escuela Niños de Fátima y también la ludoteca. Entonces, inclusive los padres de familia dejan los carros al costado derecho. ¿Qué está pasando con el hueco del puente peatonal? En el mes de julio, asimismo con otra denuncia a Teleamazonas, vinieron a arreglar. Pero lastimosamente no ha durado mucho, ya son cinco meses. Nosotros hicimos la denuncia, vinieron a arreglar y otra vez se presenta este mismo problema. No, no se presentan el mismo problema, especialmente de las gradas. Y por ahí, a diario, por lo menos en la mañana, pasan unas 5.000 personas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y ahí es el pedido de los moradores de este sector a que, por favor, arreglen este problema de las gradas, que ya lo hemos denunciado en este mismo espacio. A las autoridades municipales tomar nota y ayudar a los vecinos de este sector. Hasta aquí la información. Gracias, Miguel, por ese reporte. También nos sumamos.